Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México, segunda temporada. Tal parece que en esta ocasión, Agustín cometió un grave error. Todo parece indicar que Agustín rompió por completo las reglas dentro de la competencia, pues ya mencionó en varias ocasiones que piensa salvar a Cian. Yo le dije, yo no voy a salvar. No te estás tranquilo. Por lo que ahora, los seguidores de la Casa de los Famosos México piden que la eliminación sea anulada. Y es que, a pesar de los esfuerzos de Cian para ganar una vez más el robo por la salvación, el día de ayer la suerte favoreció al Cuarto Mar, por lo que será Arad de la Torre quien se enfrentará al líder de la semana para descubrir quién tendrá la oportunidad de quitar a uno de sus compañeros de la placa. Esta situación molestó bastante a los dos integrantes del Cuarto Tierra, por lo que, sin pensarlo dos veces y al observar la tristeza de su compañero, en varias ocasiones Agustín señaló que no tenía nada de qué preocuparse, insinuando que él buscará quedarse con la salvación para poder quitar a Cian de la tabla de los nominados. La decisión sobre la salvación de Agustín fue claramente cantada luego de la derrota del cubano, algo que, recordemos, está totalmente prohibido para cualquier integrante dentro de la competencia, por lo que ahora los seguidores de la Casa de los Famosos México le están pidiendo a la jefa que automáticamente Arad sea quien pueda salvar a uno de sus compañeros del Cuarto Mar o, en todo caso, que la salvación quede anulada por completo. Y es que luego del intenso juego por el robo de la salvación, tanto Cian como Agustín se mostraron bastante molestos con los resultados, ya que, a diferencia de toda la estrategia que tenían planeada para esta semana, el Cuarto Mar logró vencerlos para estar un paso más cerca de permanecer todos juntos una semana más. Ante la evidente frustración de Cian, su compañero se acercó en varios momentos de la noche para pedirle que se calmara, señalando que no tenía nada de qué preocuparse, pues él lo iba a respaldar. Situación que de inmediato llamó la atención de los seguidores del reality, pero recordemos que está claro que está prohibido hacer cualquier tipo de insinuación con respecto a la decisión final de este beneficio, lo que pone en riesgo a Cian, ya que de ser castigados, Agustín perderá todo su poder como líder de la semana, regalando la salvación al Cuarto Mar. Y la situación no ha quedado ahí, pues en redes sociales, los seguidores de la Casa de los Famosos México están muy molestos luego de ver las acciones de Agustín, por lo que ante esta evidente trampa por parte del integrante del Cuarto Tierra, los seguidores del reality le exigen a la producción que la jefa se pronuncie durante la gala de este 13 de septiembre para castigar al líder de la semana, lo que sería un gran desenlace para el Cuarto Mar, ya que seguirían una semana más dentro de la competencia, pero un triste final para el habitante del Cuarto Tierra. Y es que el grave error de Agustín con la salvación podría llevar a que Cian se convierta en el eliminado de esta semana y se despida de la competencia. Sin embargo, hasta este punto, la jefa todavía no se ha pronunciado en redes sociales. Sin embargo, muchos seguidores del reality esperan que en esta ocasión, tanto la producción como la jefa tomen cartas en el asunto y le quiten el derecho a la salvación a Agustín. Y bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!